Hello sabrosuritas emprendedoras, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Perdonenme porque los he tenido muy pero muy abandonados, pero no es mi culpa, se los juro. Lo que pasa es que el bebé demanda muchísimo. Aparte he estado dando muchos cursos, aparte también les cuento que he estado trabajando mucho en mi red para crecer, así que pues los tengo un poco abandonados. Pero ustedes saben que las quiero mucho, que los quiero mucho y que estoy aquí para ayudarles en sus negocios y para que hagamos un año 2022 lleno de abundancia, de amor, de riqueza, de todo. Así que el día de hoy te voy a explicar un método para que puedas liberarte de todas las deudas en ese 2022. Yo estimo que si tienes muchísimas deudas, a lo mejor te lleves todo el año 2022 pagándolas, pero está padrísimo porque ya vas a empezar otro año de 2023 sin deudas, sin estrés, sin presiones, sin nada, ¿ok? Pero si no debes tanto, yo estimo que en menos de seis meses o en menos de cinco meses tú ya podrías haber acabado con todas tus deudas y ya nunca más deberle a nadie. Así que hoy te voy a enseñar el método para pagar deudas llamado bola de nieve. ¿Has escuchado hablar del efecto bola de nieve? Cuando una pequeña bola de nieve se desliza por la montaña, en su recorrido irá recogiendo pequeñas virutas de nieve y a medida que avanza tomará más velocidad y se irá haciendo más grande hasta convertirse en una gran bola capaz de arrasar con lo que se atraviesa en su camino. En el ámbito de las finanzas personales, este término fue acogido por el famoso experto Dave Brunson, quien aconseja cancelar las deudas iniciando por la de menor valor prestado. Es como cuando una pequeña bola de nieve se empieza a deslizar por la montaña. Esto permitirá ir obteniendo pequeñas victorias que ayudarán a no dejar el plan a mitad de camino. Volviendo a nuestra metáfora, la bola de nieve se va haciendo más grande y veloz hasta lograr cumplir con el objetivo propuesto, decir adiós a las deudas. Para iniciar este proceso de sanación de tus finanzas, la idea es que puedas conseguir pagar un poco más del mínimo a tu deuda. Y te preguntarás, ¿de dónde saldrá este dinero? Por un lado, podrías pensar en la forma de generar unos ingresos adicionales. Por el otro, si tienes estructurado adecuadamente tu presupuesto, esto te permitirá implementar las acciones para reducir gastos innecesarios y poner tu cash flow en positivo. Una vez logres poner el semáforo de tu cash flow en verde, estarás listo para poner a rodar esa pequeña bola de nieve. La propuesta de Ramsey consiste en listar cada una de tus deudas. Vale aclararte que esto incluye deudas de todo tipo, tanto de entidades bancarias, comerciales e incluso préstamos recibidos de algún amigo o familiar. Es importante que lo dejes por escrito, porque sólo así tendrás el panorama completo y te darás cuenta del real nivel de endeudamiento en el que te encuentras. Una vez listadas, organiza tus deudas con respecto a su saldo, de menor a mayor, ya que será la más pequeña en la que primero te debes concentrar. Entonces, debes empezar a pagar el valor de la cuota mensual y el porcentaje adicional de dinero que has conseguido fruto de tus nuevos ingresos o de tu ajuste de presupuesto. Esfuérzate para que todo el dinero adicional que recibas sea encaminado a cumplir este objetivo. Tu disciplina y compromiso harán parte muy importante de este proceso. Una vez consigas cancelar esta primera deuda, habrás logrado, como lo denomina el experto, una pequeña victoria que te motivará a continuar con tu siguiente objetivo, pago de la siguiente deuda de acuerdo a tu lista. En este punto, la bola se irá haciendo más grande y veloz, ya que tendrás el pago de la cuota mínima de esta deuda, más el dinero de la cuota de la deuda que ya quedó cancelada y, claro está, el porcentaje adicional que has logrado por tus nuevos ingresos o por tu ajuste presupuestal. Finalmente, en la medida en que vayas cancelando deudas, tu cash flow se hará cada vez más positivo, lo que metafóricamente indica que tu bola de nieve irá creciendo hasta convertirse en una gran bola que te permitirá, después de conseguir pequeñas victorias, ganar la batalla final. Me parece espectacular, sí o no, de verdad, sí o no, podrías ir acabando todas tus deudas poco a poco. Está impresionante, ¿no? Es que nosotros nos vamos haciendo de deudas naturales que surjan de las necesidades económicas del día a día, que surjan por querer solventar los gastos del día a día. Estas necesidades, estas deudas naturales, que yo le llamo así como que naturales, como que se dan así nada más porque sí, son deudas que nos pasan muy seguido por una simple, sencilla razón. Porque no sabemos vivir con el presupuesto que tenemos, porque no sabemos vivir con lo que ganamos, y porque con lo que ganamos no nos alcanza, aún así, en lugar de trabajar más, seguimos endrogándonos más. Así que este 2022, yo estoy decidida a ayudarte muchísimo en tu economía, a ayudarte a que no vuelvas a tomar ninguna deuda. El otro día estaba platicando con una amiga, y la amiga me dice, es que así es la vida, o sea, la vida, siempre estás llena de deudas, o siempre estás lleno de deudas, siempre tienes que pagar unas cosas, te surgen otras, pero no es cierto. Nosotros estamos acostumbrados a endeudarnos todo el tiempo porque no tuvimos una educación financiera, porque crecimos pensando que así era la vida, porque además crecimos viendo que nuestros papás, nuestras mamás, siempre estaban endeudándose, que en el abón, que en el fuller, que en los zapatos, ¿no? O sea, tenían que comprar en pagos para hacerse de sus cosas. Pero es muy diferente cuando tú compras en pagos, sabiendo que tú tienes una economía que puede sustentar ese pago, a que tú pidas prestado por anticipado, no te alcance para pagar. O sea, es ilógico que tengas una vida así, y pues es obvio que nunca vas a terminar de tener deudas. Es por eso que este método te va a servir muchísimo, si eres de las personas que tienes bastantes tarjetas de crédito, o que tengas dos o tres, o eres de las personas que utilizas sus joyas para empeñar, y entonces tienes que pagar deudas después con interés. Entonces, si eres de esas personas, te va a caer súper bien este método. Hazlo de esa forma. Si no eres de las personas que tenga tarjetas de crédito, ni que empeñes, y que solamente tus deudas son personales, con personas que no te cobran intereses, entonces te invito a que veas el próximo video en dos días, que también se va a estrenar aquí en mi canal, en donde te enseño otra forma de pagar tus deudas, que no es básicamente para estas personas, pero que te va a venir súper, súper, súper bien. Y es con el que yo te puedo decir que pagué todas mis deudas, y que me encantó. Así que nos vemos en un próximo video. Espero que te haya encantado este video, y pues a seguirle dando. ¡Hasta la próxima!